¿Por qué les menciono esto? Porque parte de estos logros, pues lo buscamos también permear con los proveedores y si no fuera con el apoyo también de los proveedores, tampoco hubieran sido posibles. Como por ejemplo el distintivo H, si no tuviéramos proveedores certificados, proveedores que también busquen la calidad, que busquen el beneficio de sus empleados, de sus mismos proveedores, pues no hubiera sido tan fácil. Esto es parte de lo que buscamos con el apoyo del clúster y en estos rubros, pues es buscar proveedoría de calidad, proveedores que nos ayuden a subsanar necesidades y problemática que ahorita no es que no la tengamos. La mina comenzó producción desde enero del 2014 y para producir y estar ahorita trabajando, pues ya tenemos que tener cubierto todo. ¿Es oro local? Sí, producimos oro y plata, oro y plata, en el proceso de la exiliación, pero lo que buscamos ahorita es tener más proveeduría local. Hay productos y hay servicios que son a nivel nacional, pero que no hemos podido encontrar proveeduría local. En realidad, la puerta está abierta para todo, para todo, aunque ya lo tenemos, como les digo, estamos abiertos a todo tipo de proveeduría. En este caso, quisimos empezar con estos rubros como son accesorios médicos, mobiliario médico, medicamentos, antídotos, para venenos, señalamientos, aceros, venta y mantenimiento de equipo de gimnasio, de bombeo, artículos deportivos, que no es difícil, pero a lo mejor los proveedores o los fabricantes de este tipo de materiales o artículos no creen que se pueda consumir en una mina. O dicen, ¿qué voy a andar haciendo yo vendiendo, ir a vender o querer llegar a una mina? Bueno, es el medio, ese es parte de los objetivos también del clúster y de nuestras puertas abiertas. Algunos más que les menciono, uniformes, artículos promocionales, mantenimiento y reparación de equipos de aire, empresas de tratamiento de agua, artículos de blanco, lo que es ropa de hotelería, refacciones y servicios a lavadoras y secadoras, artículos de fiestas, mueblería, refaccionarios para autos, camiones y maquinaria, servicios de carpintería, tapicería, renta de mano de obra calificada, como puede ser el tecistas y plomería, y algunos de sistemas como es equipo de conjunto cableado, soporte técnico en sistemas, equipos de radiocomunicación, internet de enlace de microondas o satelital. Estos son algunos para mencionar que son los que se lanzaron en la convocatoria, pero como repito, estamos abiertos a cualquier tipo de material y servicios de empresas que dicen, oye, ¿cómo puedo llegar a la mina? Pues aquí estamos, y este es el medio, y que ojalá pudieran aprovechar este espacio que estamos abriendo para el próximo 20 de julio para conocerles y que nos conozcan.